La historia de Midas en un minuto La primera aparición de Midas la tuvimos en la segunda temporada de este capítulo 2 En esta temporada, él era el jefe de los agentes secretos del equipo Spectro Conforme fueron pasando las semanas, se nos fueron revelando más secretos de él Uno de estos secretos es que él tenía el poder de convertir objetos y personas en oro De hecho, aún hay un secreto que no se ha resuelto No sabemos si él es el Rey Oro Su segunda aparición fue en el evento final de la segunda temporada Donde activó el dispositivo Doomsday y gracias a esto se inundó la isla La tercera aparición la tuvimos en la tercera temporada con Midas Sombrío Aquí lo que le había pasado es que se había convertido en fantasma Pertenecía al equipo Sombra En su cuarta aparición lo pudimos ver con la armadura que fue nombrada Midas Rex Aún no se sabe por qué portaba esta armadura Y por último, en su quinta aparición en esta temporada Está como Midas Veraniego Este es un estilo más fresco de Midas